El alto porcentaje de guerreras limpias permitida, se fue el corredor en intermedia, el tiro para la segunda base, están atrapando al corredor en el tira y tira, lo están siguiendo y vamos a ver, lo siguen, viene el corredor al pentágono, el tiro llega al plato, safe en el plato. Miller se descolgó a la registradora y logró vencer el tiro, se barrió de cabeza, se tardó, ahí lo seguía Flores al corredor, luego Castillo observando hasta que con atondo, cuando le ceden atondo, arranca la home y logra la carrera número uno en este partido. Ian Miller barriéndose de cabeza, el intento por parte de Sergio Burruel de retirar en el pentágono de otro ángulo, en ese momento arrancó Miller y apenas llegó a salvo.